La Unión Europea y Estados Unidos ponen fin a la disputa comercial por Boeing y Airbus. Lo han hecho a través de un acuerdo por el que se amplía la suspensión de los aranceles por un periodo de cinco años. Arranca aquí sumario de tarde. Te habla Cecilia de la Serna desde la redacción de The Objective. Hoy es martes 15 de junio de 2021. La disputa con Airbus y Boeing es una de las más largas de la historia de la Organización Mundial del Comercio. Se inició en 2004 cuando comenzó el proceso de denuncias por los subsidios concedidos por ambas partes a esas dos grandes compañías. La Organización Mundial del Comercio declaró ilegales esas ayudas y en 2019 permitió a Trump imponer aranceles sobre productos de la Unión Europea. Un año más tarde, el bloque comunitario europeo respondió con aranceles a las exportaciones estadounidenses. Un conflicto que da un paso más en su resolución y lo hace poco antes de que Biden participe en una cumbre entre su país y la Unión Europea en Bruselas. Por otro lado, la luz alcanzará mañana miércoles su tercer precio más caro de la historia, 94,63 euros por megavatio hora, según los datos extraídos de la web del operador del mercado eléctrico. La electricidad se situará tan solo por debajo del precio alcanzado durante el temporal filomena. Así que, ya sabes, mañana toca ahorrar en la medida de lo posible. Para terminar, una noticia histórica para la igualdad entre hombres y mujeres en el deporte. La de fútbol es ya la primera liga femenina profesional en España. La Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes ha aprobado este martes la profesionalización del fútbol femenino. Hoy saldamos una deuda histórica, ha dicho José Manuel Franco, presidente del CSD. En las próximas semanas, cuando se clarifique la composición de la competición para el año que viene, Franco convocará a los clubes que formarán parte de esta primera división de fútbol femenino. Esto ha sido todo por hoy. Mañana nos escuchamos.